La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. ¡German Flores! Este es el último negro con Germán Flores, dos, yo, tres, Carla y uno. ¿Te dedican más al programa? Bueno, porque estos días navideños son para hablar de estas cosas religiosas, del alma. ¿Tú dices que hay algo mejor que ver televisión? Yo no creo, no creo. Porque ahora, mira, el televisor ahora no solo tiene el cable, el Blu-ray o el DVD, la televisión pública, sino que además ahora son Smart TV y tienen internet. ¿Verdad que sí? Sí, y el sexo no lo satisface uno tanto como la televisión. Eso, pero estamos hablando de los años, ¿qué? ¿70? Ah, de antes, no, pero ahorita estoy hablando de este tiempo. No, pero eso fue hace tiempo también, así que no hay ningún problema. Pero, ¿verdad que la televisión, es decir, los medios actuales de comunicación, realmente, ¿verdad?, hacen lo que decía McLuhan, que vivamos en una aldea global. Fíjate que en estos días hay un artículo, que lo retutió Juan Carlos de Coté, sobre los medios, las redes, como una solución al problema eterno de la soledad del hombre. Ah, sí. El hombre solo se mete en internet, consigue nada, habla con el otro, llena su soledad. Y por eso la fuerza de las redes. Yo no soy muy de Twitter, porque como yo trabajo todo el día en medios y todo, tengo años, y todo eso, y todo es radio, prensa, todo y tal, pero muchas veces no tengo ni el tiempo. Además, como me intervino, me intervinieron, tengo un problema ahí, ¿no? Pero yo no soy muy de redes, porque yo solo no me siento. ¿Verdad? Que por eso ahora entiendo, porque tengo tiempo que no te veo, mientras que a Ivelli se siempre la encuentro. Porque ella está en Twitter. Exacto. Sí, porque ella, ¿te acuerdas que ella la sacaron de los medios? Y en Twitter se la convirtió en el único medio. Entonces ella ahí tiene su escapatoria, muy fructuosa, además de los libros. Pero mire, entonces el... Estamos hablando de la soledad del hombre. Sí. Porque ya también vas a ir a hablar del Papa. No, no, mire, es que... No, hablando de la soledad del hombre. Entonces, yo estoy haciendo ahorita un libro que se llama... Que tiene como tema prácticamente eso. Elogio de la egoestima. Todo el mundo habla de autoayuda. Pero yo pienso hablar de la egoayuda y la egoestima. Eso suena así como... ¿Cómo se llama? Egoísta. Yo, yo, yo. No, es precisamente que el hombre debe, ahora que tiene más o menos más facilidad de estar solo, meterse dentro de sí mismo, conocerse y darse cuenta de que él nunca está solo. Siempre está con él. Y la base es, la autoayuda y toda esa serie de cosas es para gente como tú. Que tiene... Como tú, de los medios, famosos, etcétera. Que dependen de los demás para su... Para completar, vamos a decir, su personalidad. No de gente como yo, tú sabes, vamos a decir, anodinos, no insignificantes. Que entonces tenemos que regresar a nosotros mismos y cumplir lo que dice el Evangelio. Que hay que tratar al prójimo como a uno mismo. Y, ¿cómo entiende la gente eso? Tú sabes, muchos servicios, muchos... No, no. Con cariño y respeto. No, es una cosa que es que no trates al prójimo mejor que a ti mismo. Muchas veces tú, por tu cuestión de los medios y del medio en el que vives, tratas mejor a los demás que a ti. Sí, eso es verdad. Mira, hablar de Mandela, que hablando, como estamos hablando de todo como los locos, Mandela es un personaje que viene, digamos, en la misma onda de Luther King, de Gandhi, de esos revolucionarios pacíficos. Eso. Porque a mí los revolucionarios violentos de hace rato que me tienen... Es más, no me gustan. Por las mismas cosas que no le gustaban a Gandhi, ¿no? Porque al final terminan siendo tan injustos y tan autoritarios. El radicalismo es una cosa que es autoritaria de por sí. Esa es verdad. De por sí. Entonces, yo siempre he predicado, aun cuando Maduro vive diciendo que nosotros somos agentes de la CIA y violentos y el 11 de abril, no sé qué, yo siempre he creído en la democracia, en la paz y en la tolerancia. Y entonces Mandela para mí tiene un enorme significado y es una bellísima persona. Yo siempre decía, a mí me ponen a escoger entre Che Guevara y John Lennon, y yo escogí a John Lennon pero muerto de la risa, porque la violencia como prédica, como solución a los problemas del hombre, a la injusticia, termina siendo peor remedio que la enfermedad. Y una cosa muy importante, tú hablaste de Gandhi y Mandela, son líderes. Los demás son jefes. Yo, por ejemplo, no sé si podré decirlo, pero el que basa su potencia, yo voy a decir su liderazgo, en la fuerza, ese es un jefe, nunca un líder. El líder convence con ideas, el jefe ordena y manda porque tiene la fuerza. De manera que, por ejemplo, el expresidente difunto Chávez nunca fue líder, siempre fue jefe, él no impuso ideas, o lo que impuso como ideas, las impuso a la fuerza, no con las ideas. De manera que, y lo mismo pasa con su heredero, en el sentido de que eso va a durar, no puede durar, ni puede tener el mismo valor que un Gandhi, un Mandela, que impusieron las cosas sin fuerza, más aún, en el extremo opuesto. Por el corazón y la cabeza. Y en el extremo opuesto, completamente sometidos. Y sin embargo, Cristo, es decir, los verdaderos líderes, no usan la fuerza, usan el convencimiento, las ideas, etcétera, etcétera. Pero claro, tú sabes que yo conozco las ideas porque por mucho tiempo las tramité por ellas, la lucha de clases, el odio, el odio de clases, que es el cambio, la necesidad de los cambios. Y a mí me gustan los cambios. Yo veo cambios, yo veo que los procesos tecnológicos han producido cambios sin necesidad de matar a nadie. Es verdad, y uno tiene que estar. Y hay muchas cosas que cambian porque la necesidad es interpretada de manera tan justa que se produce el cambio sin resistencia. Pero entonces, pensar que la única manera de cambiar es cayéndola a tiros a los demás y convirtiéndolos enemigos. Y esa idea perversa de tratar de convertir el pensamiento humano en ciencia, entonces somos antagónicos porque estamos en un laboratorio donde yo mezclo las cosas y para producir una cinta, eso es una aberración, al final de cuentas. Es verdad, de manera que entonces, que estemos reflexionando estas cosas en esta época. En Navidad. Exacto, es muy significativo. Porque es que las hallacas son así, una mezcla de todo. Esto es como decir una hallaca. Bueno, debería hablar de la hallaca también. Bueno, hablemos de la hallaca porque tú sabes mucho de eso. De la hallaca, del dulce de lechosa, del, ¿cómo es que se llama? De la necesidad que tuvo, que yo no lo supe decir mucho después, y ve y dice que no conseguía la leche condensada, la leche condensada para el ponche de su mamá. Mira, eso para mí fue un símbolo de la Navidad negativa. Yo dije, ¿cómo es posible que hayamos llegado a ese extremo? Bueno, y llegamos al final, que es otro extremo. Gracias por haber estado todo el programa con nosotros, conversando de todas las cosas, porque este fue un programa hallaca. Bueno, yo también gracias a ustedes por haberse acordado de mí y por haber uno expresado una cantidad de ideas que tiene por dentro y que ahora por estos medios salieron a flote. Cómase su hallaca sabrosa. Sí, señor. Todas las noches. Todas las noches junto a ti Con humor y todo en noticias Estás informado Todas las noches junto a ti Con análisis y con entrevistas Te vas a divertir Tú conoces estas caras, son algo familiar Tus amigos en las noches Tus amigos en las noches hoy vienen por más Y te digo que Todas las noches Todas las noches junto a ti Con humor y todo en noticias Estás informado Todas las noches Todas las noches Todas las noches Todas las noches Todas las Todas las noches